Estos güeyes están ladrando Ay, pues si estos güeyes se trajeron por palanca de su presidente, güey, no mames Yo quiero meter a mi gente, tengo que sacar gente Pero se pueden dar pedo, no mames Pues ni pedo, voy a tener que sacar gente para meter a la mía Cresi, acaban de llegar los mugrosos de los campesinos de su pueblito Quieren hacer huelga allá afuera, no sé si no está o los hago pasar Ya van a empezar a molestar con la pedida, pues, a verlo pasar, a ver qué quieren Les voy a decir que se limpien los pies para pasar Sí, por favor, hay que se laven las manos Claro A ver, a ver, a ver Aquí no es ningún estado, ¿qué está pasando? Ah, pues venimos a ver lo que el presidente nos prometió El presidente lo que prometió en campaña A ver, ¿a ustedes les firmó algo al presidente? No, entonces no estén como animalitos pateándome y gritando No, pues el señor presidente me prometió que me iba a dar al lado para medirlo A ver, a ver muchachito, a ti no te firmó nada Así que tú no puedes venir aquí a hacer un escándalo Pero él tiene que cumplir lo que prometió Mira, siéntate ahí y ahorita te hablo Si es que el presidente te puede atender Pues aquí estoy perdiendo todo mi día Siéntate ya Seis horas y media después Señorita, ¿sí me va a tener el presidente o no? Llevo tres horas aquí sentado y sin respuesta de ustedes Sí, llevo tres expedientes, ¿tras tres? Pero yo necesito ir a mi casa, necesito ir a comer, no he desayunado No, hablando de comer Muy bien Voy a hacer un hospital aquí ¿Y ya con esto ya voy a poder dejar a ver al presidente o qué? Esto es lo para mí, usted se espera ahí Ay, segurita Ya están aquí a su estar ¿Ya me va a dejar pasar a ver al presidente o todavía tengo que esperar tres horas? A ver, le va bajando un estonito y se espera Porque el presidente todavía está ocupado Sin hacer caras Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Viene a ver acá al presidente, al señor presidente Claro que sí, dígame ya ¿Quieres pasar a verlo? No, no sé si está muy ocupado Ay, no está haciendo nada Siempre anda ver todo como siempre Sí ¿Qué onda? ¿Qué traen acá las personas que andan con unos carteles reclamando algo? ¿Qué le reclaman a mis camaradas? Pues ya saben cómo es la problema Nada más andan viendo qué ¿Qué les dan? ¿Qué onda loco? ¿Qué? Oh, Simón, güey Sí, no Ya ahorita Ya vine aquí a la presidencia A arreglar esa onda Estoy aquí Para ver qué peda A ver Arreglar los permisos y todo Ya sabes Sí, pues Vamos a empezar No, nada más Pero tú, güey, continúa con lo que estás haciendo Baja lo que tengas que bajar Tu forma Yo ya no me voy a hacer pelo, ¿no? Tú siga lo haciendo Sin pedos Tú tranquilo Ya te estoy ocupando ¿Sabes? ¿Qué crees que voy a tener que ir a hacer un...? Bueno, voy a arreglar algo acá de mi trabajo Pero dile a mi camarada que voy a regresar Que se ponga chido Que le traigo a cabo chido Para él y para mí, ya sabes, ¿no? Sí, ya sabes Gracias, adiós Cuídese Adiós Y te pones algo más que le hago, por favor Claro Joven Ey, muchachito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Yo no voy a poder atender al presidente Pero ¿por qué no? Llevo seis horas sentado aquí Dijo que no estaba haciendo nada Lo acabo de escuchar Señor, no es un problema mínimo Pero tengo que arreglar Todos los problemas De agua de fuego, señora Ay, vamos Por favor Me acompañen, por favor Ya, ya ¿Presi? ¿Qué pasó? Eh, ya llegó el muchachito este A ver, pásalo, a ver que quiera Joven, pásele Limpiecen los pies, por favor ¿Qué pasó, joven? Ay, señor presidente ¿Cómo que no me quiere atender usted? ¿Por qué, dígame? Si en campaña hasta iba hasta mi milpa Hasta donde estaba yo Estaba yo parado Y iba hasta allá A pedirme voto Y ahora no me quiere hacer caso, señor Sí, sí ¿Cuál es su detalle? A ver, ¿qué problema tiene? Yo estoy pidiendo las aguas de riego Que no tengo ni para regar mi parcela Ajá Todos mis compañeros Están allá haciendo lo mismo ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Por favor, este Che, ahorita te atiendo Mira, te voy a mandar al Director de Pero yo quiero que usted me atienda No, no Yo ahorita estoy muy ocupado Ahorita te estoy atendiendo a ti Nada más porque Pues porque ya Tenía rato esperando Y porque eres un líder De los campesinos Pero pues ya Si no lo fueras Mira, no te atendía Pero Mira, te mando al secretario, cabrón Usted dijo que usted Nos iba a ayudar, señor A ver, cabrón Ahorita no te puedo atender, güey Estoy muy ocupado No Mira, mi agenda está muy apretada ¿Qué tenemos? Tenemos todo el día lleno Ya ves Para empezar hoy Dicimos un pequeño espacio Porque ya tenías tiempo ahí Pero Ya tenías seis horas ahí Sí, sí Por eso te estoy atendiendo Entonces, cabrón Ahorita solo te voy a mandar El secretario, güey Ese güey va a ver Qué pedo traes allá Con las aguas, güey No sé qué pedo traes O dime, güey ¿Cuánto quieres, güey? Para que calles eso, güey Te doy lana y ya Calles esos güeyes Pero yo vengo a hablar Por todo el pueblo No solo por mí, señor Ay, todo el pueblo Todo el pueblo Soy yo, cabrón Yo soy todo el pueblo Por eso yo estoy aquí, güey Y tú no estás aquí Pero nosotros Nosotros lo pusimos en ese Sí, yo puse mi lana Para llegar aquí, güey Mira Ya sé que compró muchos votos Pero el voto Mi voto lo ganó bien Sí, mira Te voy a resolver tu pedo Te voy a mandar al secretario Hablas con ese güey Y ya, güey No hagan pedo Mira, ahorita Podemos Mira Traemos a A los polis, güey Que los Que los corra, güey Ya Pero mejor, mira Te voy a mandar al secretario Y ya Que se acabe el pedo No, señor Esto no va a ser así Y ahorita nos vamos a ir A manifestar más allá afuera Y usted nos la va a pagar, señor Señor ¿Quiere que les mande a los militares? Sí, por favor Márcale a la GNL Claro que sí Estos pinches carpeños No se podía lavar Ni las patas Ese pedo Ah, llegó el La pata como que me dio Ya caíste la cama Voy por otra Sí Voy a por otra Me sentí como que Ah Qué chingada madre Pinche mugroso ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Claro que sí Llegó este Esta persona Ya sabe usted quién Y fue alrededor de unos asuntos Y ahorita viene a Ah, sí, sí Dile que pase Que pase Tenemos unos negocios ahí Por ese Sí, ok Entonces le resuelvo Lo de los mugrosos campesinos Y ahorita viene Esta persona Sí, por favor Gracias Gracias Anda, ya vine a ver al presidente Claro que sí Acompáñame, por favor Sí, gracias Sí, gracias ¿Qué pasó? Eh, ya llegó el señor Sí, ah, pásalo, pásalo, pásalo Por favor Compadre, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo está, camarada? ¿Al millón o qué? ¿Al millón? Siempre hablándose Como siempre, güey Es puro pedo, güey Las padres, compadre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí andamos haciendo business Ya sabes Conectando y todo Ya sabes cómo se me va este pedo Dame chance de sentarme ahí, güey Quiero ver qué se siente estar ahí Es que si los ofrece algo Ya está bien Sí, por favor Sí, sí, sí Márcale Márcala Las aquellas Que se vengan acá Claro que sí Vamos a armar una fiesta Bien, pues que ahorita Al rato nos vamos Siempre vivimos Ahí te jalas Y tráeme cuatro de estas manos Porque aquí se va a poner rato Nos llevamos Todas las secretarias, güey No hay pedo Y otras, ¿no? O sea, una loquera chingona Ya sabes, ¿no? Ahí tienes unos vasitos cuberos ¿Cómo ves? Simón, sí Entrale ¿Pero qué pedo? Cubero no, güey Así, güey Ya sabes qué pedo Qué pedo ahorita El pinche cobijas no existe Dale Es que ando con los pinches negociazos Bien locos, güey A ver, güey Dame eso Unos permisitos por acá, güey Que el pedo lo traigo Bien pinche atorado, güey Sí, sí ¿Con qué quieres los permisos? Pues ya sabes Con los municipales, güey Que tienes aquí cuidando la zona, güey Ah, déjalo Mira, mira compadre De una vez el marco, a ver ¿De a qué hora a qué hora y qué ruta quieres que te libere? Este, de las 3 de la mañana, güey A las 6 de la mañana, güey Que esté libre sin nada, güey Sí, no, déjale marco Todas las entradas, todo, güey Pinches cámaras El 5, apágalas Si es necesario No hay pedo No quiero que nada, güey Déjale marco a mi pinche Déjale marco a mi pinche comandante, güey ¡Eh! ¡Eh, culo! Me quedan unos pinches, güey Dile a tu gente, güey Que no vayan a estar De las 3 a las 6 ¿En qué ruta? De la ruta 5 Simón De la ruta 5, güey De las 5 a las 10 Que pasan por las 30, güey Que no haya nada, güey Nada Oíste No queremos nada de polis, güey Ya es más, mándalos a otro lado Mándalos como que a A resguardar el tropedo Ya estás, cabrón ¿Eh? Ya estás ¿Qué traza, compa? ¿Qué? O sea, que andamos ya Con el precio, güey Chingón Al puro pedo Ya sabes, güey Ya vengo a arreglar los permisos Este Tú, muévete a la gente Ya sabes Tráete todas las camionetas llenas, güey No va a haber ni un pinche retengo Y todo va a estar poca madre Libre para nosotros Y en la bodega de siempre Ya sabes, compa, ¿no? Simón Órale, güey Va, no hay pedo Aquí estoy con este camarada Ya sabes que nosotras le ponemos la lana, güey Ya sabes que, güey Ya sabes que, güey Ah, joder, eso Va a dejarle una llamada por acá, güey Ya ve, de semi-presi ¿Qué pedo, güey? Estoy queriendo hacer una pinche llamada Ya importante, güey Pinche escándalo Que se traen esos pinches acá, güey ¿Qué mamá? ¿Qué mamá hiciste o qué? A ver, cuéntame, ¿o qué? Muchos campesinos te quieren el agua, güey Esa madre, ¿qué? ¿El agua de dónde? Pues el riego, güey Ya les dije Ya les dije Que les voy a mandar al secretario Que se arregle ahí el pedo, güey No mames ¿A poco te cuesta mucho darles el agua, güey? No, no me cuesta nada, güey Pues entonces, güey ¿Por qué no se las das, güey? Dáselas, güey Nada te cuesta, güey Abre la pinche llave que tengas que abrir, güey Para que tengan agua, lo petejo, güey La idea es que los tengas tú contentos, güey Para que podamos seguir trabajando Y poderte dar tu feya, güey Si tú no haces eso ¿Cómo te doy tu mochada, papi? ¿Cómo nos arreglamos en el dinero, güey? Si tú tienes que controlar a esa gente, güey Tú cumpleles, güey Hazle todo lo que... Si ellos te piden agua, dales agua Si te piden borrejas, dales borrejas Si te piden material, dales material Tú tienes que tener todo controlado, mi presi ¿Y qué pasó? Si por eso lo pusimos aquí Porque usted se la sabe, carnal ¿Qué? Bueno, ahorita Secretaria Dígame, dígame ¿Qué le puse? Che, este Todavía no se mueve el pinche... Ese Eh, ya sabe cómo son esas personas Siguen allá afuera Che, a ver, ahorita Le arreglamos su pedo Ahorita el alcalde Dice que le arreglamos su pedo Para que no nos Se estén Distrayendo Los negocios Dile que se espere Ahorita salgo Y le doy ¿Cuánto están pidiendo? ¿Su apoyo? Eh, su apoyo y el agua Ya sabe Si ahorita salgo Y les digo que ya Más voy Yo y hago la compañía Ah, es para sacarle la foto Y le sacamos la foto Inaugurado, papá ¿Cómo ves? Le ponemos un listón ahí Fotografías y demás Yo me traigo a toda la banda A todos los... Toda la banda que me va a llegar Nos llevamos para que haya ahí Que hay gente y la chingada Y cargo las camionetas Y todo Para ese momento Para ahorita Ya, ya Ya, ya Una vez en caliente Señorita, ya traje a mi gente Ya estamos aquí para... Señor, por favor No hagas borrucha Muchacho, muchacho, muchacho Ya, ya, ya Ya voy a arreglar ese pedo A ver A ver, señor Que bueno Por eso lo pusimos a usted, señor A ver, a ver Que usted sí con... A ver, muchacho Venga Por favor Hasta dólares Hasta dólares Mira Vamos a abrir la compuerta Ahí está Están todos los campesinos Vamos a la compuerta Y abrimos la compuerta Para... Sí, claro, señor Como usted diga Resi 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 Ahí los va A huevo Después de un buen negocio Que vamos a hacer ahorita Pues el mejor motivo Que una... Hay que displazar el pedo Y una suena Vamos a festejar Ay, ya está Tengo agua Espérate, espérate Que sí me gustó estar acá Están más cómodos El del presidente ¿Qué, compadre? Espíritate, me haremos acá Los chalanes ¿Qué dices, compadre? No te cuesta nada Es muy fácil Tener contenta a la gente Solamente les tienes que dar Lo que quieren Así Pizquita Ya al rato Que la pincha vida De la compuerta Nos costó unos 10 millones De baros, ¿no? Ya hacemos bien, tana Y más el business Que te ofrezco, güey Va a ser más chido, güey ¿Qué ganas, hermano? Estamos Cuatro añitos No estará ahí, ¿no? Cuatro años Después buscamos a otro vato Como negro Y lo mismo, Carmen Ya sabes Así es Si les gusta este contenido De la manita arriba Suscríbanse al canal Y compártanle el video Para que más gente Vea Nuestro contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!